Corte axial a nivel de la protuberancia, a nivel del núcleo motor del nervio trigémino. Esta es la porción dorsal o posterior, la porción ventral o anterior. En la porción dorsal visualizamos el cuarto ventrículo, cuyo límite superior es el velo medular superior. A nivel del piso del cuarto ventrículo, se localiza el fascículo longitudinal medial. Tracto que se origina en los núcleos vestibulares y que tiene aportes de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Aportes de fibras tanto ixilaterales como contralaterales. En la parte lateral de la protuberancia, se ubican los pedúnculos cerebelosos medios. Que están constituidos por fibras pontocerebelosas. Estas fibras pontocerebelosas, en los cortes de protuberancia, constituyen las fibras transversas. Y se originan en los núcleos pontinos contralaterales. Es decir, los núcleos pontinos izquierdos van a viajar por el pedúnculo cerebeloso medio derecho. Estas fibras hacen parte del circuito córtico-póntico cerebeloso, que es importante en la precisión y finura de los movimientos. Entremezclados con los núcleos pontinos, se visualizan en la protuberancia las fibras córtico-espinales, córtico-nucleares. Que en los cortes se visualizan de un color más oscuro. Hacia la parte media de la protuberancia, visualizamos el leminisco medial. Y lateralmente a él, el leminisco lateral. En este esquema también se visualizan núcleos de los nervios craneales, núcleo motor del trigémino y núcleo espinal del trigémino. Esta preparación nos muestra hacia la parte dorsal de la protuberancia, en el piso del cuarto ventrículo, el colículo facial. Colículo facial que es formado por las fibras del séptimo par craneal que rodean al sexto. Y este es el núcleo motor del sexto par, cuyas fibras abandonan la protuberancia para emerger en el surco vulvo protuberancial por encima de las pirámides. Se visualizan también en esta coloración las fibras pontocerebelosas y las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Los pedúnculos cerebelosos medios. En esta preparación vemos nuevamente estructuras que ya hemos visualizado hacia el piso del cuarto ventrículo, la rodilla del facial, formada por las fibras del séptimo par, fibras motoras somáticas que rodean al sexto par, el núcleo motor del sexto par. Y en relación al piso del cuarto ventrículo, el fascículo longitudinal medial, el tracto tecto-espinal. Música 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 Música